Paro respiratorio en un niño. Recuerda que es niños de 1 a 8 años de edad. Un paro respiratorio se puede dar por asfixia, intoxicación, atragantamiento o vamos a suponer el caso que el niño se ahogó en una alberca. Cuando un niño se ahoga, como al igual de los adultos, al entrar una pequeña cantidad de agua al conducto respiratorio, este conducto respiratorio tiene un reflejo, se cierra, lo cual evita que entre agua a los pulmones, pero también evita que pueda respirar. Si el agua no entra a los pulmones, el agua normalmente se va a ir hacia el estómago, por eso no es importante en este momento tratar de sacar el agua. Si yo llegara al escenario, tenemos al niño en el piso, yo le evalúo, oye hijo despierta, no responde, abro la vía aérea, busco la ventilación y palpo el pulso. Si detecto que este niño tiene pulso, pero no ventila, lo que requiere es de ventilación. Para un niño, al igual que los bebés, la técnica es una ventilación cada tres segundos. Si este niño tiene pulso, pero no ventila, voy a dar ventilación. Giro la mano, aprieto la nariz y ventilo. Uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, así hasta llegar a uno, diecinueve, uno, veinte. Observa que al ventilar, en este caso voy a tapar las fosas nasales con mi dedo pulgar y el dedo índice. En el caso del bebé, por el tamaño, yo abarco con mi boca, la boca y nariz, pero en un niño mayor, es importante apretar las fosas nasales, sellar mi boca con la boca del niño y soplar. ¿Con qué fuerza voy a soplar? La referencia está en proporción al movimiento del pecho. Tengo que medir la fuerza. Si yo soplo más de lo debido, el aire se va a ir hacia el estómago y seguramente este niño va a vomitar. Por eso es muy importante la práctica. La práctica se recomienda que la hagan con maniquís, no lo hagan con un niño que no requiera este tipo de asistencias, pero es importante que tú lo practiques porque esto es lo que puede salvar vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!